Informaciones por las pantallas de Canal 2 Televisión de San Antonio. Los invitamos a ver el siguiente video que ocurrió en esta jornada en la comuna de Cartagena y tiene relación con un agricultor de la comuna de Cartagena que tuvo que ser rescatado por bomberos luego de quedar atrapado con su camioneta en un estero que creció con las lluvias de las últimas horas. Pues bien, según el sitio www.soysanantonio.cl, tras las intensas lluvias de las últimas horas, las unidades de emergencia habían alertado acerca del problema y mantenían una huincha de peligro para impedir su paso. Sin embargo, el agricultor habría hecho caso omiso a la advertencia y cruzó el estero en su vehículo hasta quedar atrapado por el agua. Esta insólita situación sucedió en la jornada, en esta mañana en la comuna de Cartagena donde lamentablemente este agricultor quedó atrapado y ya está este video en YouTube y también en nuestro sitio web www.canal2.cl Y con esta información vamos a la primera pausa comercial. Al regreso le contamos más detalles del buen presente del atleta sanantonino Alfredo Sepúlveda. Pausa y volvemos.